Vamos a someterlos a trabajo comunitario. El coronel y comandante de la policía, Erick Golín, señala de que la gobernación tiene que trabajar para poder brindarle a estas personas en situación de calle un centro de rehabilitación. Pero mandar un mensaje al gobierno departamental. Tendremos que generar seguramente granjas de rehabilitación donde toda esta gente que se encuentra en situación de calle sea trasladada y podamos dar soluciones estructurales a este problema. La pelea puede ser todos los días. Todos los días puede estar la policía operando aquí. Eso no implica que demos solución con los operativos que estamos realizando como el día de hoy. En los operativos realizados se encontraron machetes, cuchillos y diferentes objetos los cuales se usarían para cometer diferentes delitos.